Se realiza en el Centro de Congresos Alfredo Bufano, justamente el 17 y el 18, coincidente un día con la fiesta del turismo, el Congreso Iberoamericano de No Turismo. Es un congreso internacional, así que también eso nos enorgullece, recibir visitas de participantes extranjeros en el marco de esta fiesta tan importante que también se la vamos a ofrecer para que conozcan a nuestro San Rafael.